Las tapitas las llevamos al horno, ¿cuánto tiempo de horno? Horno unos 10-15 minutos, horno medio de casa, horno medio 150-160 grados. No hay excusa, lo tenés que hacer en tu casa, con tus chicos, con la familia, claro, mientras haces el wok, haces la pasta. Serían estas, estas son de chocolate, ¿no? ¿Vamos a hacer algunos? Vamos a llenar, siempre le muestro uno, para llenarlo, siempre es del centro, dulce de leche. ¿Y de ese lado de la tapita? De ese lado de la tapita, así es, porque estos van bañados. Lo vamos a llenar, para que quede lo recto hacia afuera. ¡Ponele dulce de leche! Gustavo, ponle dulce de leche. Un poquito nomás, ¿eh? Y la otra tapita también da vuelta, para que quede lo chato, claro, para arriba. Nada, la prolijidad. Esto cerramos ahí. No, no, no. Dulce de leche, lo podemos hacer así o no, pero esto lo que tenemos que ir haciendo es como emparejarlo, porque va a ir al baño. Y le emparejo para que quede como mañas pasteleras. Al baño de chocolate, señor. Al baño de chocolate. Mañas pasteleras, pero para que quede más prolijo. ¡Claro! ¡Hermoso! Ahora lo vamos a llevar al baño. De chocolate. De chocolate, muy bien. Que lo tenemos acá. Generalmente para el baño de repostería, que no es chocolate, ¿sí? Es un chocolate hidrogenado. Lo que conviene para que tenga como mucho más sabor a chocolate, es hacer mitad de baño y mitad de chocolate. O sea, lo fundo y lo baño con eso. No hace falta templar el chocolate, nada. Entonces lo que vamos a hacer es... Voy a bañar uno y después ahí las niñas siguen. Mientras tanto, prepárate para mañana. Voy a vender lo que tenemos para mañana porque ya estamos llegando al final. Preparate. Vamos a hacer unos sándwiches de todo tipo. Vamos a aprender a hacer un pan, sándwiches, sándwiches o sambuches. Ya, sí. Con muchísimas variedades de sándwiches vamos a aprender a hacer el pan. Y después una carnecita, ¿no? Preparate un pedazo de carne con algunas verduras porque vamos a hacer un buen pedazo de carne. Así que esto para mañana. Si tomaste nota, ya estás avisado. Muy bien, vamos a bañarlo. Lo ponemos ahí a bucear. Ah, lo tiraste nomás. Y esto lo levantamos así. Ah. Golpeamos para sacar el exceso, ¿sí? Lo limpiamos contra el borde. Golpeamos ahí, limpiamos. Y ahí. Lo apoyamos en un papel manteca. No, 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 chicos. Yo no voy a hacer uno. Por favor. Golpeamos. Contale a la gente dónde te puede encontrar porque no se la pueden perder esta. Encontrar es nada, en Instagram como mi nombre, Gustavo Nari. Después soy el chef pastelero del Hotel Gildo Buenos Aires. Sí, perdón, muy bien. En Instagram como Gustavo Nari. Y estoy actualmente como chef pastelero en Gildo Buenos Aires. ¡Ahí es una tope! Mirá, mirá lo que hago. Muy bien. A bucear ahí. Tírele un poquito para arriba, excelente. Y mientras tanto. Arriba. Muy bien, ¿eh? Yo te voy diciendo. ¡Bravo, Empe! ¡Que nos vemos mañana, chicos!